Este 13 de junio a partir de las 6 de la mañana se llevará a cabo una limpieza de playa organizado por el grupo Tortugas Preciosas. Será en Playa Preciosa de Puerto Jiménez en el Cantón de Golfito. La llamada es a toda la población a participar de la actividad de manera voluntaria, en beneficio de todas las tortugas marinas. Piden a quienes vayan a participar que lleven mascarilla y tendrán además un refrigerio. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 8413-5194.